¿Qué es la gay familia Lucha Libro Online? Esta que le habla Lianis Madero y hoy mi invitado, séptimo dragón, junto a su perro. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy, muy contento de volver a platicar con ustedes en Lucha Libro Online y pues bueno, mira, ahí nuestro perro ahí tratando de llegar también en más entrevistas junto con séptimo dragón. Gracias, gracias por tu tiempo. Cuéntame todo lo que has hecho. Has viajado a Japón, has viajado a todas partes y esta va a ser tu tercera vez visitando Puerto Rico, pero yo quiero que tú me cuentes tu travesía en la Lucha Libre viajando en el mundo. Bueno, la verdad, pues bien, bien contento. La verdad, lo que se ha dado estos últimos años, el año pasado empecé a trabajar en Japón y pues bueno, firmé con ellos, con la empresa Glit, un acuerdo para estar yendo y viniendo a Japón, yo creo que tres veces al año. Entonces, esta pasada llegué el 15 de enero a México y pues fue mi segunda gira. Entonces, en charlas para regresar lo más pronto posible. Entonces, bien, bien contento por esta oportunidad. Todos sabemos como luchadores que el ir a Japón es, yo creo que la cúspide de nuestra carrera. Digo, antes de firmar una empresa importante, Japón es, es donde nos preparamos todos para, para llegar a la cima. Entonces, ya había ido a muchos países. He estado en Sudamérica, he estado pues en Puerto Rico, he estado, he viajado en todo México, he trabajado en muchas empresas en México y ahora el haber llegado a Japón para mí es realmente importante. ¿Cómo fue ese momento, esa llamada o ese comunicado que te informaron que iba a estar luchando en Japón? Bueno, quien realmente me llamó fue, fue este Shima. Yo tuve comunicación con él quizás hace dos años, no, tres años. Yo luché con él en la arena Naucalpan, en la Ciudad de México y de repente me voy a Denver y después cuando estuve trabajando con MLW, tuve una gira con ellos y me lo encontré también. Entonces, fue como que dos semanas donde me lo estuve encontrando muy, muy seguido a Shima y entonces él me preguntó sobre, ya sabes, sobre mi contacto, sobre la posibilidad de ir a Japón. Entonces, pues yo estaba bien emocionado, era algo que deseaba desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ahora la oportunidad se presentaba antes del accidente. Me accidenté y pues se tuvo que posponer todo ello, pero después del accidente, pues bueno, las cosas empezaron a fluir. Me empecé a preparar físicamente, empecé a entrenar otra vez a mi tope. Entonces, vuelvo a recibir un mensaje de Shima para poder ir a Japón y pues fue increíble ya que, pues pisé el Tokyo Dome City Hall, que es una arena sumamente importante en Japón. En el primer aniversario de la empresa Glitz. Entonces, imagínate la emoción de poder ser el único mexicano representando México en ese evento. Entonces, fue algo increíble. La verdad, el haber ido a Japón y haber ganado el gusto de los fanáticos japoneses, para mí fue un sueño el que me pidieran regresar lo más pronto posible. Entonces, como que todos esos detalles se juntaron y mira, ahora poder firmar con ellos para estar yendo y viniendo a Japón, pues es un sueño realmente. Enhorabuena. Hablaste del apogeo de los fanáticos, pero ¿cómo fue el apogeo con tus compañeros siendo el único mexicano representando a la raza latina allá en Japón? Créeme que fue algo bien, bien chévere. Desde que llegué, todos sabemos que en Japón predomina el respeto, predomina siempre, todos esos valores para ellos son sumamente importantes. Yo llegué quizás como, no como novato, porque ya tenía una carrera en México, una carrera en Estados Unidos, pero de repente llegar a Japón como mi primera vez, ¿sabes? Para mí era, yo estaba bien nervioso, entonces de repente el llegar y que todos mis compañeros luchadores japoneses me recibieran con un respeto, pues imagínate. De hecho, en mi primera presentación, recuerdo que al presentarme la gente no me apoyó pues demasiado, ¿sabes? Como que todos callados. Entonces, el hecho de entrar al ring sin que la gente me haya apoyado, entrar al ring y de repente que la gente se volviese local, al yo efectuar mis movimientos en el ring y todo eso, pues para mí fue increíble. Llegué a backstage después de mi pelea y tomé mi teléfono y vi que ya tenía, no sé, quizás unos 400 new followers en Instagram de pura gente japonesa, mensajes de japoneses que les había encantado mi trabajo, el vender mis productos, ¿sabes? Siempre cuando llegas a un lugar nuevo, que la gente no conoce al 100% tu trabajo y poder vender tus productos es a final de cuentas como ese resultado, ¿sabes? Que hiciste bien las cosas para que ellos gustasen de su trabajo y así pudiesen adquirir un producto tuyo. Entonces, como que esos pequeños detalles fueron haciendo que ese momento fuera mágico, realmente fue un momento mágico. El regresar al hotel y decir, después de tanto trabajo, ¿sabes? Como que saber que lo lograste. Entonces, el público japonés, los compañeros japoneses se portaron siempre increíbles. Yo creo que cuando un latino va a escenarios grandes y más al otro lado del mundo, en otro continente, yo creo que ese sazón, ese entusiasmo que cada atleta le da, porque es una pasión que cada uno lleva, yo creo que eso es lo que los distingue a ustedes cuando pisa un escenario y más al otro lado del mundo. Sí, totalmente. Sí, dime, dime. No, no, continúa, continúa. Sí, totalmente. Mira, los latinos siempre, tú sabes, tenemos como que ese saborcito, esa salsita dentro de la comida. Entonces, digo, lo veíamos con Eddie Guerrero cuando se presentaba al principio en territorio totalmente americano, que él ponía su sazón y la gente empezó a adquirir ello, ¿sabes? Después de ello, infinidad de latinos empezaron a adoptar como que ese sazón llegando a empresas de otros lados del mundo. Ahora todos sabemos que los mexicanos, que los latinos, que toda la gente que tenemos, ¿sabes? Esta chispa estamos llegando a diferentes partes, ya sea Europa, ya sea hasta, o sea, están llegando a todas partes del mundo y se está sintiendo, ¿sabes? Como que ese sabor que tenemos los latinos y pues el estar orgulloso, ¿sabes? Que estamos haciendo las cosas bien, pues es sumamente importante. Al fin, por fin tenemos ese respaldo y ese conocimiento después de muchos años, después de muchas superestrellas latinas, dándose a conocerlo y representando a la raza que nos distingue. Cuéntame, séptimo dragón, esta es tu tercera vez, bueno pronto, tu tercera vez visitando la isla, Puerto Rico, pero ¿tienes alguna memoria de esas dos primeras veces que visitaste la isla? ¿Contra quién te enfrentaste? Claro, claro, es algo increíble, ¿sabes? La verdad, yo siempre lo he dicho abiertamente y con mis amigos cercanos, Puerto Rico para mí es un lugar increíble, yo siempre estoy súper contento, si de mí fuera yo voy 10 veces al año, no importa el viaje, que sea un poco largo, realmente Puerto Rico me acogió muy muy bien desde la primera vez, la primera vez que fui, recuerdo fue un mano a mano en contra del Aredo Kid, digo, fueron dos mexicanos enfrentándose en el mismo programa, pero se sintió, ¿sabes? Como ese saborcito de los puertorriqueños, ese calor que los puertorriqueños tienen, ya hablo de promotor, hablo de fanáticos, hablo de compañeros luchadores, realmente se siente esa nobleza, ¿sabes? De ustedes, de la gente puertorriqueña y me fui, desde la primera vez me fui con un sabor increíble de boca de Puerto Rico, entonces, el ahora regresar a Puerto Rico, en la segunda ocasión que fue un mano a mano en contra de Ricochet, un zaparrito que vuela súper, súper increíble, entonces, para mí fue súper increíble, entonces, el ahora regresar por tercera ocasión, ¿sabes? Es como importante saber que a lo mejor mi trabajo gustó, el haber ido no solamente fue como, ah, vino uno más y ahí quedó, ¿sabes? Como el haber ido y saber que mi trabajo gustó y saber que ahora regreso, y ahora pasa algo bien importante, porque, digo, es fuera de la lucha, pero antes mi primera y segunda ocasión cuando fui no era muy fanático del reggaetón, entonces, ahora que voy y ya me gusta, ¿sabes? Es como que voy a disfrutar más mi viajecito. ¿Pero solamente por el reggaetón o por otras cosas más y otros géneros también de música? Yo creo que sí, hay miles, miles de géneros, pero ahora, no sé, me gustó demasiado y, ¿sabes? Es que yo, la primera vez que fui, todos se escuchaban reggaetón, en todos lados se escuchaban reggaetón y yo estaba así como, a mí no me gusta y me ponía mis audífonos, ¿sabes? Entonces, pero ahora me gusta, entonces, es como que pongan lo que quieran, yo voy a estar disfrutando y de eso se trata. Con el boceteo, como le decimos aquí en Puerto Rico, que ponemos la bocina a todo nivel. A full. A full, a full. Te vas a estar enfrentándote al atleta Manu en el evento que va a tener el Espíritu Pro Wrestling Dojo, Aliados y Enemigos, el 19 de febrero. El atleta Manu ha dado mucho de qué hablar en este último año y este año empezó con todo. Quiero que tú me cuentes cómo, cuáles son tus expectativas para este encuentro con el atleta Manu. Sí, créeme que las expectativas están a full, ya que antes de saber con quién iba, no sabía mucho del atleta Manu. Hasta ahora que supe que iba con él, empecé a ver sus videos, empecé a ver su cuenta de Instagram, viendo ya sabes todo lo que les publican, ya sea videos de lucha y todo eso. Digo, sabes, tienes que conocer al rival para saber a qué te enfrentas. Entonces, al estar yo investigando sobre esa cuestión, digo, me di cuenta que no es un rival fácil, o sea, es un rival que realmente las cositas se me van a poner un poquito duras, pero digo, para eso entreno todos los días, para eso me levanto todos los días a entrenar desde la mañana hasta la tarde para poder ser un atleta completo y pues bueno, dar lo mejor de mí en Puerto Rico y pues lógicamente llevarme la victoria en su tierra, pero pues yo sé que no es una tarea muy, muy fácil. Te repito, he estado viendo un poco de su trabajo y sé que es un atleta muy, muy, muy bueno. Un talento súper mega increíble que tenemos aquí en la isla. Pero ahora vamos a hablar un poquito de las expectativas del público, porque en el escenario donde te vas a enfrentar es un lugar pequeño y a ser un lugar pequeño y el público puertorriqueño que es tan exigente, tan creativo, es tan alborotoso. Tú vas y presencia una lucha allí y te quedas, como decimos aquí, se quedan con el canto. Pero, ¿cuáles son tus expectativas con el público? ¿Cómo crees que va a ser esa dinámica con el público? Siempre, mira, para empezar yo sé que voy con el local. O sea, eso es algo sumamente importante y yo tengo que saber ello. Voy con el local. Yo sé que a lo mejor no puedo ser el favorito en la arena porque pues lógicamente él tiene familia cerca, tiene amigos cerca, tiene toda la fanaticada que lo apoya y si últimamente, estos últimos años, ha estado haciendo las cosas bien. Yo sé que por por ende el público tiene que tener gusto hacia él. Entonces yo sé que no me la tengo fácil con cuestión al público, pero también sé que, gracias a Dios, digo, siempre me ha pasado las dos ocasiones pasadas que fui, que es un público sumamente caluroso, es un público que gusta de mi estilo de lucha. O sea, recuerdo la primera vez que fui, tiró para afuera la Redo Kid y yo iba a volar. Entonces la gente empezó a gritar como tírate, tírate y no es algo que se use en México, no es algo que se use en Estados Unidos, no es algo que se use en Japón. O sea, es como una palabra muy propia de ustedes y a mí me gustó, me gustó y la adopté y siempre que me voy a tirar un vuelo, sabes, como que recuerdo ese tírate de los puertorriqueños. Entonces como que inyectaron, es un pequeño detalle, sabes, como que inyectaron eso en mí y me quedó bien grabado. Entonces si ustedes como fanaticada pudieron conectar a lo mejor en ese pequeño detalle en mí, que ahora cada que me tiro, ya sea en Japón, ya sea en Estados Unidos, en Sudamérica, etcétera, donde voy, cada que me tiro un vuelo, como que tengo en mente cuando ustedes como puertorriqueños me gritaron, tírate, tírate, sabes. Entonces yo sé que el público es sumamente caluroso y bueno, tengo que hacer las cosas bien. Lógicamente, te repito, la tengo un poquito en contra porque voy con el local, pero pues yo sé que conozco mi estilo, conozco mi talento. Entonces yo sé que también quizás hasta el público se puede voltear en el momento de la pelea. ¿Quién sabe? Aquí vamos a ver cómo vaya transcurriendo la cosa y cuando vengas, te aseguro que vas, te vas a quedar con dos o tres palabras más, dos o tres coros, como decimos aquí, porque te digo, aquí la gente es creativa y se inventan muchas cosas y te vas a quedar con esas, te vas a acordar de mí. Sí, claro, y aparte quiero decirte, sabes, tengo muchos muy, muy buenos amigos. Actualmente son mis amigos desde la primera ocasión que fui a Puerto Rico hasta ahora. Tengo amigos, tengo un amigo de Puerto Rico que hasta me invitó a su boda, sabes, no puedo ir por cuestiones de logística, en cuestión de mis tiempos, de mis viajes, etcétera. Pero sabes, desde el primer momento que fui hice mil amigos en Puerto Rico y hasta la fecha sigue saliendo gente y la verdad yo quiero agradecerles infinitamente eso. Digo, te hacen sentir en casa, sabes, sé que estoy a cientos de kilómetros de casas, miles de kilómetros, pero el simple hecho de sentir ese calor, pues me hacen sentir que estoy en casa y eso es bien, 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 bien importante para mí y siempre muy agradecido con ello. No, cuando se trata de una persona talentosa y no simplemente cualquier tipo de persona, nosotros somos bien hospitalarios, yo creo que eso es algo que nos caracteriza a nosotros. No importa quién sea, siempre somos hospitalarios con el que sea. Así que no te quito más tiempo, séstimo dragón, porque tienes que hacer tus cositas, tienes que entrenar y prepararte para el evento que vas a tener. Ya saben, en el Espíritu Pro Wrestling Dojo, el 19 de febrero, las taquillas, pues, como muchos saben, son limitadas, le tiran al DM y ya podrá obtener sus boletos, así que no se pierdan de este evento. Este encuentro que va a tener el séptimo dragón con el atleta Manu, que esto está en candela, señores. Bueno, a toda la gente de Puerto Rico, pues allá nos vemos este 19 de febrero, no se pueden perder, séptimo dragón llega a la isla. Ya lo hablo. Así que esto era todo para Lucha Libro Night, el Metro y el Calce, Alianis Madero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!